Música Hemos hecho una estimación del incremento de estos ecopuntos, más la campaña de concienciación, más la visibilidad que todo ello se da para remarcar más la concienciación, incrementa en al menos un 20% el volumen de reciclaje de la ciudad de Alicante. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos un día más en Folacanti. La Alcalde de Alicante y el Edil de Medio Ambiente han presentado este nuevo servicio que pasa a cubrir de 12 a 28 ubicaciones de Alicante. Enseguida les contamos muchos más detalles, pero antes, titulares. Mari Carmen de España, responsable de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado los territorios Futura, espacios en distintos barrios de la ciudad que pertenecen a la estrategia Alicante Futura. Primera vuelta en la renovación del PP en la Comunidad Valenciana, voto presencial y con la vista puesta en el triunfo de Mazón. Un total de 7.500 afiliados están llamados a elegir al nuevo presidente regional. Hoy en Info Alacanti tendremos a Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante. Hablaremos con él de la repertura del ocio nocturno y de las restricciones con las que el sector está siendo muy crítico. Un total de 338 solicitudes de autónomos y pymes campeyers ha recibido el Ayuntamiento del Campello para beneficiarse de las ayudas del Plan Resistir, que cuentan con un montante total de 1,3 millones de euros. La ciudad de Alicante amplía el servicio de ecopuntos móviles con 16 nuevas localizaciones para facilitar y fomentar el reciclaje. El alcalde ha resaltado que quieren que la capital luzca su mejor cara. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, han presentado un ambicioso plan de reestructuración y redimensión del servicio del ecopunto móvil, con el aumento de más zonas con ecopuntos, que han pasado a ser de 12 a 28. El objetivo, optimizar todos los recursos disponibles y facilitar todavía más el reciclaje de residuos a los ciudadanos alicantinos. Estamos muy lejos de estar concienciados de la importancia que tiene el reciclaje y de lo imprescindible que es que todos los ciudadanos participemos desde el inicio en el reciclaje de elementos que resultan muy contaminantes. Que no hay ninguna excusa para decir que no se puede o no se reciclan ciertos elementos que son los que se deberían llevar a los ecopuntos. El alcalde ha resaltado que pretenden que Alicante luzca su mejor cara y por ello están dando los pasos necesarios para que sea posible. Al final esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para situar a la ciudad en los niveles óptimos que la gente está exigiendo y que una ciudad como Alicante tiene que prestar. Este es el primer paso para la mejora del servicio de ecopunto móvil, ampliando frecuencias y ubicaciones para cubrir prácticamente toda la ciudad, pero que a medio plazo se verá aún mejorado, como se apuntó en la presentación del plan de residuos de Alicante. Estamos trabajando en el proyecto de ecoparques, sabéis que tenemos que construir tres ecoparques más y la idea es que junto a cada ecoparque tengamos un vehículo, con lo cual a corto plazo, en cuanto tengamos ese servicio, multiplicaremos por cuatro el servicio que estamos prestando hoy en día. Creo que será el momento para que Alicante esté en el lugar que se merece a nivel de reciclaje. En los ecopuntos móviles de recogida selectiva que se encuentran en los diferentes barrios de nuestra ciudad, los ciudadanos pueden depositar pequeñas cantidades de residuos que se generan en los hogares y que deben separarse de la recogida selectiva ordinaria, como los domésticos peligrosos. La Concejala de Empleo y Desarrollo, Mari Carmen de España, ha presentado los territorios futura, espacios en diferentes zonas de la ciudad que pertenecen a la Estrategia Municipal Alicante Futura, una iniciativa financiada gracias a los remanentes de tesorería del Ayuntamiento de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado los enclaves en los que se va a centrar la Estrategia Alicante Futura, con la recuperación de espacios tradicionales para convertirse en sede del Plan Digital Municipal y que recibirán el nombre de Territorios Futura. Una red de espacios para la captación y capacitación del talento tecnológico y emprendedor de Alicante y se van a convertir en focos de movilización de la cultura y de ese espíritu emprendedor que os he comentado de toda nuestra ciudad, acercando tanto a nuestros jóvenes como a nuestros talentos senior y a todos aquellos interesados en promover y desarrollar un negocio de base tecnológico y digital. El objetivo principal, además, es crear un espacio para desarrollar nuevas ideas enfocadas al futuro digital, puntos para que el talento alicantino no se escape. Por ello, el consistorio ya va a empezar a crear un camino. El gimnasio de las ideas, en el antiguo Parque de Bomberos, o el ágora futura ubicado en el antiguo matadero. Estos son los que integran esa red de Territorios Futura de Alicante que irán ampliándose, como he dicho, en los próximos meses y para las que hemos diseñado en 2021 un calendario de acciones y eventos gratuitos y de alto impacto e interés que hoy presentamos. Acciones como el semillero de ideas en el que se tratará de mostrar e inculcar la cultura de la Estrategia Alicante Futura a los participantes con unos principios básicos como la inclusión. Aprovechar que ya existen una serie de comunidades locales que están desarrollando programas similares, empresas y asociaciones vecinales, etc. También trata de estimular la participación e interés de los ciudadanos por otros programas que ya existen dentro de la Agencia Local de Desarrollo y, bueno, pues al final también que incluya a personas de todas las edades, culturas y perfiles profesionales. Desde la Agencia de Desarrollo Local ya han anunciado que los territorios futuros empezarán a materializarse este mismo año, ya que cuentan con la partida presupuestaria correspondiente. Los espacios se adaptarán al fin que están destinados, dándole un aspecto más moderno y digital. Jóvenes agricultores, Asaja Alicante ha rendido homenaje en un acto a Eladio Aniorte que tras 40 años como presidente de la asociación deja su cargo. Al evento han querido asistir alrededor de 300 socios de la asociación y personalidades importantes como la consellera de Agricultura y el alcalde de Alicante Luis Bárcala. Anualmente Asaja celebra un acto para poner en valor la labor de los agricultores en la provincia de Alicante y aquellas personas que han trabajado de su lado. Hoy era día de celebraciones, motivos no faltaban del mismo modo que reivindicaciones. La deuda del agua hoy hay que ser muy reivindicativos también, es un sector que requiere el agua, no puede condenarse con el corte de los trasvases, necesitan ayudas, necesitan políticas activas contra la despoblación y el apoyo al sector agrícola y ganadero. Además, tras 40 años el adio Aniorte se ha despedido como presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Lucha, coraje, coherencia y siempre, siempre, siempre en la misma dirección. Solo ha tenido una chaqueta y es la que lleva siempre. Ha representado los intereses de los agricultores, de los ganaderos y quien ha estado a pie de cañón luchando por que un sector clave en nuestra provincia y en nuestra economía pudiera subsistir. Relevo intergeneracional, de esta manera Aniorte pasara a ser presidente honorífico y el agricultor oriolano José Vicente Andreu se situara desde hoy al frente de la asociación. Tocaba, ¿no?, relevo, no porque el adio no estuviera al frente del cañón sino también, porque hay otros representantes de Asaja que también tienen la misma voluntad, la misma fuerza y la misma contundencia para seguir defendiendo lo que es importante que son a los agricultores y agricultoras que han demostrado estar al pie del cañón incluso en los momentos tan duros de la pandemia. Fiesta por 40 años de trabajo de una asociación que nació para defender los intereses de los agricultores, hoy palabras de emoción tras cuatro décadas y homenaje a aquellos trabajadores del sector agrario y ganadero por su labor durante la crisis de la COVID-19. Carlos Mazón y José Vicente Anaya se disputarán hoy el liderazgo del PP valenciano en la primera vuelta de las primarias en las que está previsto que 7.500 afiliados ejerzan su derecho a voto. El reglamento establece que si alguno de los dos candidatos obtiene más del 50% del total de los votos emitidos y logra una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el otro será proclamado candidato único a la presidencia regional del partido. A tenor de los 12.000 avales que ha recibido Mazón frente a los 250 de Anaya todo hace indicar que la Alicantina obtendrá más de un 50% de los votos. Esta mañana a las 12 y media se presentaba en la sede del PP el presidente también de la Diputación para ejercer su voto y estas han sido sus palabras. Estamos ya creo que demasiado cansados de ya el séptimo año de gobierno de la Generalitat Valenciana que está trayendo más listas de espera que está trayendo más paro que está trayendo más división entre los territorios y entre las personas que opinan distinto al poder en la comunidad valenciana y hoy lo que hacemos en el Partido Popular es reforzarnos nuestro proyecto reforzar nuestras ganas de ganar nuestra apuesta central por ser ese partido central que una a todo el espectro de la comunidad valenciana de ese gran espacio de encuentro que estamos consolidando que lo estamos consiguiendo que lo estamos percibiendo Respaldo total a Carlos Mazón la candidatura de Carlos Mazón es la candidatura que desde el primer minuto pues he estado respaldando y creo que ese es sin ningún género de dudas el futuro del Partido Popular en la comunidad valenciana educación defender nuestra lengua defender el territorio reivindicar una financiación justa para la comunidad valenciana y que la vertebración de la comunidad valenciana sea real Si Carlos Mazón finalmente se convierte en el presidente del PP en la comunidad y aseguró que compaginaría su labor como presidente de la Diputación de Alicante con este posible cargo aunque lo que sí dejará es la presidencia del PP de Alicante el actual líder alicantino tiene previsto convocar a la Junta Directiva para que su actual número 2 en el partido Tony Pérez también alcalde de Benidorm asuma la presidencia provincial además si sale elegido Mazón también quiere dejar la portavocía de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con lo que también sería necesario un relevo en el PP La Comunidad Valenciana registra 205 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 395.144 personas desde que empezara la pandemia Por provincias Valencia suma 113 contagios la provincia de Alicante 69 y Castellón 23 positivos Respecto a los fallecimientos seis personas han perdido la vida por coronavirus desde la última actualización por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.441 personas Y el alcalde de Alicante Luz Barcala se ha pronunciado respecto a la reciente negativa por parte de la consellera Ana Barceló de celebrar el 24 de junio en la playa realizando hogueras como habitualmente se hace en este día Barcala aunque asegura que se desarrollará un dispositivo de vigilancia en los arenales de toda la ciudad no comprende por qué se va a centrar este control sobre todo en no hacer hogueras sino en no hacer botellones algo que seguramente se va a producir y va a producir también más contagios que lo primero El argumento será no mover a que haya aglomeraciones pero es que las puede haber exactamente igual porque la gente no quedará el problema es que la gente no quedará no hará hogueras hará botellones entonces yo creo que en ese sentido las medidas se quedan a medias es decir lo evidente lo que sale en la foto que es el tema de las hogueras lo eliminas pero no eliminas el problema entonces muchas veces cuando se están tomando estas decisiones no se está abordando el problema y a veces parece mentira que no seamos conscientes de qué es lo que pretendemos con las medidas Y el concejal de seguridad José Ramón González también se ha reunido con el presidente Chimo Puig para la coordinación de seguridad En ella en esta reunión el Edil ha manifestado la buena coordinación de la ciudad y las bajas cifras respecto a la incidencia que registra También le ha trasladado un aumento de aforo en las selecciones de las bellezas del FOC en la Plaza de Toros Y también hemos comentado la problemática que hemos tenido con la desaparición del toque de queda y la limitación a la hora de la madrugada del sector de hostelería porque pensamos y de hecho ya avisamos que vamos a trabajar intensamente en evitar los botellones que se puedan producir así como las fiestas en domicilio Y por otra parte también se ha hablado de la situación de la noche de San Juan El año pasado cerramos las playas del municipio de Licate como todos ustedes saben y este año vamos a trabajar para evitar situaciones que conlleven botellones hogueras y acumulaciones de ciudadanos El 70% de los menores de 60 años vacunados en primera dosis con AstraZeneca prefiere recibir una segunda dosis del mismo laboratorio y no de Pfizer que es lo que habían establecido en el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas Son datos que describen ya la desconfianza que está generando la Consellería de Sanidad de una segunda vacuna distinta a la de la primera dosis De este modo de las 40.000 personas menores de 60 que han sido citadas esta semana solamente unas 12.000 habrán completado la pauta con una segunda dosis de Pfizer El resto deberá esperar unos días para poder ser vacunado con AstraZeneca después de comunicar su expreso deseo de no ser vacunado con Pfizer Se lo adelantamos al comienzo de los informativos hoy contamos con la presencia telemática de Javier Galdeano presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante Muy buenas noches señor Galdeano y muchas gracias por estar con nosotros Buenas noches Ana muchas gracias A usted Buenas noticias para el ocio nocturno que lleva cerrado desde el pasado mes de agosto y que desde el próximo martes podrá reabrir sus puertas hasta la 2 de la madrugada ¿Cómo ha recibido la noticia a este sector? Porque al finalizar el toque de queda muchos empresarios del sector consideran que cuando cierren sus locales los clientes continuarán las celebraciones en otro sitio donde no se va a poder controlar si se cumplen las restricciones A ver aquí dos consideraciones primera desde el 9 de diciembre el ocio estaba funcionando de la misma manera que la restauración con lo cual este horario que se va a imponer ahora tampoco es que suponga un gran avance respecto a lo que teníamos eso en primer lugar y en segundo lugar si nos dejan abrir hasta esa hora porque entienden que están garantizadas las condiciones sanitarias en nuestros locales no entendemos por qué no se amplía ese horario hasta el límite de nuestras licencias y de esa forma impediríamos la proliferación de ese ocio descontrolado que es el que va está proliferando y va a seguir proliferando con ese horario que nos han marcado además el ministerio de sanidad ha puesto el límite de cierre de los locales de toda España de ocio a las 3 de la madrugada de hecho muchas comunidades autónomas van a cerrar a esta hora sin embargo la comunidad valenciana lo ha establecido las dos siendo la autonomía además lo recalcaba ayer Chimo Puig con menos incidencia de toda Europa ¿qué piensas sobre esta diferencia horaria? ¿la considera injusta? Si solo fuera injusta pero al final es que estamos ya cansados de tantas injusticias desde el principio de la pandemia y más desde el mes de agosto cuando fue la comunidad autónoma la que empezó a gestionar las condiciones de apertura de nuestros locales no nos sorprende por desgracia y nos parece que teniendo esa capacidad para extender una hora más que con los números que tenemos ahora mismo la comunidad valenciana no se nos dé esa opción siendo algo que es totalmente discrecional de la propia comunidad autónoma absolutamente incomprensible anonadados estamos pero tampoco te digo que nos pide de sorpresa Y respecto a las restricciones el verano pasado podían abrir los locales nocturnos aunque con servicio de mesas y sin DJs entre otras limitaciones esta vez ha establecido un límite del 50% de aforo y también sin pista de baile muy similar a la temporada estival pasada esto puede perjudicar a los establecimientos porque al final todas las características por las que se diferencian con un negocio de restauración no las pueden llevar a cabo como es esa pista de baile y supongo que la competencia en este sentido aumenta Precisamente has dado en el clavo es decir el ocio nocturno se distingue por unas especiales características de los locales y de la actividad que se realiza en esos locales entonces vuelvo al comentario si realmente estamos avanzando en la apertura porque las condiciones sanitarias que ofrecemos nosotros como locales son suficientes danos la posibilidad de ejercer nuestra actividad de la manera habitual es decir con esas pistas de baile incluso te digo más si no nos dejas esas pistas de baile al menos en la zona que cada que cada grupo de clientes tenga para sí reservada en función de las distancias de seguridad que pueda al menos moverse de pie moverse es decir es que si no estamos haciendo una actividad que no es tan nuestra típica entonces no me digas te dejo abrir el ocio nocturno bueno me dejas abrir mi local pero la actividad no es la actividad para la cual yo tengo la licencia efectivamente y no es lo único que critica el sector también la falta y ausencia de muchas ayudas que aún no han llegado y las que lo han hecho no han cubierto prácticamente ni los gastos mira vamos a ver parece que como dicen apertura de la ocio nocturno esto está ya todo solucionado es que no es así es que mucha subsistencia de los locales a partir de ahora depende de que lleguen esas ayudas prometidas con anterioridad es decir vale yo abro pero eso no quiere decir ni que las condiciones de la apertura sean las óptimas a nivel económico ni quiere decir que yo ahora vaya a poder optimizar mi local para poder recuperar lo que he perdido en 16 meses eso no es así eso es falso yo sigo necesitando esas ayudas prometidas a pesar de que pueda abrir ¿por qué? porque no puedo recuperar con estas condiciones de apertura las pérdidas que he sufrido en los 16 meses anteriores ¿y piensan reclamar en el Tribunal Superior de Justicia sobre todo estas restricciones más allá de las ayudas? mira vamos a ver hay un movimiento desde ayer desde que he supuesto en el digamos en el organigrama asociativo del sector de la comunidad valenciana porque la restauración y el ocio están unidos en las reclamaciones que pretendemos hacer estamos gestionando a través de un despacho de abogados estas medidas porque entendemos que estamos dando un paso hacia atrás en vez de avanzar entonces eso respaldado además por no quiero meterme en cuestiones técnicas pero en la sentencia que sacó el Tribunal Supremo diciendo que el toque de queda implantado por las comunidades es ilegal las limitaciones de las actividades tienen que estar justificadas lo cual hasta ahora no se ha hecho eso nos anima a pensar que lo que hemos definido hasta ahora ahora más todavía con esa sentencia del Supremo puede encontrar amparo en una decisión judicial y por último señor Galdiano sé que es complicado pero podría facilitarnos más o menos cuántas empresas de ocio nocturno y discotecas han tenido que cerrar sus puestas para siempre siendo siendo aquí ya sabes que la gente muchas veces cuando cierra el local pues es que no te lo dice si están asociados nosotros los controlamos si no están asociados no los controlamos pero hemos hecho estimaciones y podemos estar siendo siendo un poco prudentes estemos hablando que uno de cada cinco locales ha llegado a cerrar bueno pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche señor Galdiano y sobre todo por toda la información que nos ha proporcionado muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros Ana como siempre gracias y nos vamos hasta el campello donde finalizado el plazo formal para tramitar la documentación requerida un total de 338 pequeñas y medianas empresas y autónomos del municipio han solicitado las ayudas directas del plan resistir cofinanciado por el ayuntamiento la diputación y la generalitat valenciana y dotado con un montante de más de un millón de euros que aportan las tres administraciones públicas el objetivo apoyar y reforzar de forma directa sectores gravamente afectados por la crisis con ayudas directas que eviten un deterioro del tejido empresarial y refuercen a su vez una recuperación económica también en el campello han comenzado la campaña de tratamiento biológico para el control de mosquito tigre en el entorno de Calabaeza donde los operarios de la empresa aloquímica han llevado a cabo las tareas de vigilancia y monitorización en especial del mosquito común y del mosquito tigre los estudios previos han localizado focos de cría en algunos sitios como los jardines de Villamarco zonas verdes de Calapitares o el barranco del Alamerador la diputación de Alicante invierte 209.000 euros en desarrollar y fomentar la lengua y las tradiciones populares valencianas en 115 municipios y localidades de la provincia el desarrollo de esta campaña se lleva a cabo a través de distintas disciplinas como el teatro la literatura o la música que sirven de instrumento para llegar a todos los públicos la vicepresidenta y diputada de cultura Julia Parra explica que con esta convocatoria quieren mantener las señas de identidad muy arraigadas en la cultura popular alicantina y contribuir también con las administraciones locales a volver a reactivar un sector de profesionales muy castigado por la crisis la concejalía de juventud con el objetivo de lograr la participación de los jóvenes en su vertiente más creativa y artística ha publicado las bases de los concursos para el año 2021 del centro 14 cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de este año a las 2 de la tarde el 22 certamen de promoción de música joven en sus categorías de grupos de música o rap el 14 concurso de cómic para autores noveles el primer concurso de literatura juvenil en las modalidades de relato corto y poesía y el primer concurso arte urbano con muestras articoplásticas y próximamente también se van a abrir las bases del 25 concurso de arte propuestas y el principal de Alicante ya ha adelantado parte de su programación del segundo semestre tras muchas restricciones cancelaciones y retrasos aquel marzo abrió los meses más duros de la pandemia con el confinamiento y cierre total del espacio pero luego vino la alegría de la reapertura y el choque con la nueva normalidad aunque no con aforos al 100% una medida que aún se mantiene pese a la sustancial mejora de la situación sanitaria el aforo continúa siendo de un 75% por ello con la venta ya en marcha desde este jueves se contará con esa limitación que solo cambiará si mejoran las perspectivas y así lo decretan y hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy viernes el próximo lunes volveremos para informarles como siempre de la última hora de la comarca pero recuerden que hasta entonces pueden conocer todo lo que ocurre en Alacantí gracias a nuestras redes sociales y nuestra página web les dejamos con el tiempo de la mano de nuestro compañero Jordi Paya y mañana no olviden que tienen una cita por la mañana con Alacantí Televisión para ver en directo el último partido de ascenso al grupo 10 de la segunda regional infantil entre el Sissona Esportiu y la Cross Babel de San Joan y por la tarde a las 8 y media el HLA se juega su última carta para poder ascender a la Liga ACB muchísimas gracias por acompañarnos una noche más y cuídense mucho pasen buen fin de semana